Él te ayudará cuando ya todo se desvanezca Cuando llegues al fin de tus sueños y de tu existir Él te ayudará cuando tus lágrimas corran como un río Cuando llores en la noche por no ver otro amanecer Él te ayudará, Él te ayudará, te dará su amor Si caído estás te levantará y te abrazará Y si débil estás fuerzas te dará, Él no te dejará Él te ayudará, Él te ayudará, no importa tu carga cual sea Si supieras tú como Él sufrió Tienes que pasar las pruebas si tú quieres crecer No dejes de creer en Él Él va a estar allí cuando tú te estés cayendo No te dará su espalda cuando estés clamando Él te ayudará, Él te ayudará, Él dará su amor Si caído estás te levantará, Él te abrazará Y si débil estás fuerzas te dará, Él no te dejará Él te ayudará, Él te ayudará, Él te ayudará Como Él sufrió, tienes que pasar las pruebas si tú quieres crecer No dejes de creer en Él Él va a estar allí cuando tú te estés cayendo No te dará su espalda cuando estés clamando Él te ayudará, Él te ayudará Él te ayudará, Él te ayudará, Él dará su amor Si caído estás no te levantará, Él te abrazará Si débil estás fuerzas te dará, Él no te dejará No, 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 Él te ayudará No importa tu carga cual sea Él te ayudará, Él te ayudará Él te ayudará Gracias.